Se te propone entrar a la segunda compuerta. La segunda compuerta es tener todavía más dominio como para, además de verte las manos, empezar a lanzar ciertas miradas en torno, miradas muy cortas, periféricas, así como un abanico, para hacer una cosa que se llama fijar el sueño. Una vez que el sueño se fija, ya no estás predispuesto a despertarte, ya puedes quedarte ahí, ya puedes trabajar en el sueño. Veciste esa etapa emocional inicial que te dice, bueno, tengo que despertarme porque esta experiencia no es para mí. Entonces empiezas a trabajar en el sueño. Pero la clave es pasar de ese primer ejercicio de verse las manos o ver un objeto o lo que tú quieras, a echar miradas cortas sin quedarse fijo en nada. Lo que hace es que te despierdes de tus sueños y quedaste fijo en algo. Cuando te quedas fijo, cuando te dejas captar por algo, ese algo empieza a interactuar con tus emociones. Tarde o temprano que eso empieza a ponerse negativo, ese es el preludio de las pesadillas. Si la persona tiene un problema, por ejemplo, está en pastilla y no puede dormir, le da una pesadilla. Pero en la vida cotidiana la psiqui tiene un recurso, pues despertamos, cambiamos el estado de conciencia y entonces ya nos olvidamos de esa situación. Pero esa situación es importante. Ese momento en que la realidad perceptual está interactuada con tus emociones es básica. Es básico ese momento. Porque en tus emociones están escondidos tus problemas. Si hay algo que no le puedes hacer enfrente es porque hubo un problema en tu vida. ¿Ves? Un niño recién nacido no tiene el menor problema en enfrentar lo que sea. No tiene calificativos morales para lo que ve. ¿Se dan cuenta? Somos nosotros, ya después de adultos los que tenemos un montón de problemas, preferimos echarle un manto a todo eso, no verlo. Y entonces si por alguna cuestión patológica se nos obliga a ver eso, nos sentimos mal, nos inquietamos y entramos en pesadillas. ¿Por qué? Yo recuerdo que cuando era niño percibía el mundo de una manera muy distinta porque no estaba lleno de tantas ideas en la cabeza. Y eso era muy interesante. Eso era muy lindo porque veía las cosas como son. No fue no sugestivado verlas de cierta manera. Las ideas del agualismo y de la totalidad son como una espina. ¿Ves? Imagina que te espinaste. Bueno, agarras otra espina y te sacas la espina. ¿Sí? Pero es mejor que no ignores que te espinaste. Por eso lo he hecho de pasar por este mundo. Entonces ya una vez que entramos a la segunda compuerta, cada cual es libre de hacer lo que quiera. Pero inevitablemente esto es una experiencia de todos los seres vivos. Quiero decirte que no solo los humanos ni sueñan, sino por lo menos todos los mamíferos. Y puede que reptiles, donde hay una cierta elaboración de conciencia, siempre surge un individuo que dice, espérate, espérate. ¿Esto es real o no? Quizás no se lo diga con palabras, pero se lo dice en la práctica. Haciendo cosas. Tampoco hay que ponerse en el centro de la experiencia consciente. Bueno, la tercera compuerta significa que empiezas a interactuar con otras entidades que sueñan. Se hagan un mar o no. Y eso empieza a complicar el sueño. Eso se llama el mundo inorganico. Tienes que vencer esa tercera compuerta y ahí estás solo. Tienes que hacerlo de tu manera. Después de eso van a haber otras etapas que son muy propias de, por ejemplo, el tema de las siete compuertas de Castaneda. Porque son propias de Castaneda y él lo solucionó a su manera. Sin embargo, lo que no debes perder de vista es esto. El objetivo de un ensoñador es ser libre. Es tener un estado, una conciencia de libertad total. Para conseguir eso, tienes que proponerte lo siguiente. Tienes que proponerte ir más allá del espacio e ir más allá del tiempo. Si tú te propones deliberadamente eso en un sueño, si dices, quiero ir más allá del espacio y del tiempo, vive la experiencia de la libertad total. Que no es falta de responsabilidad total. Sino por el contrario. Es hacerte responsable por qué existe en el mundo del tonal. Y entonces encontrar el pretexto para tu realización. Si no descubres por qué existe en el mundo del tonal, no tienes posibilidad de realizarte. ¿Cómo se ha vivido? ¿Ves? Para descubrir eso, tienes que ir más allá del tiempo y el espacio. Es decir, tienes que ir a la esencia de la conciencia. Esto parece muy místico. Me imagino ya un materialista oyendo esto y diciendo, ah, juzgando. Juzgando qué? Una experiencia ajena. Así de sencillo. Esto se resuelve en la práctica. La pregunta es, ¿puedes acostarte esta noche y decirte, quiero viajar más allá del tiempo y el espacio o no puedes? No me veas como teoría materialista o teoría enteíta. Responden, ¿puedes o no puedes? Si no puedes, ¿por qué no puedes? Porque nosotros sí podemos. ¿Por qué tú no puedes? ¿Qué pasó? ¿Te envenenaron el cerebro? ¿Qué pasó? Me estaba acordando con lo de las miradas cortas, bueno, periféricas, un amigo justamente que no creía en nada del ensueño, lo fui a ver en el sueño y estaba así, igual hice lo mismo, porque normalmente cuando me fijo en los ojos de una persona y está ahí, me ve con una cara, me está viendo al diablo y se desaparece y se despierta, entonces hice eso con un amigo, no lo volteaba a ver, solo platicaba, le estaba diciendo que podía despertar en el sueño, pero llegó el momento en que me acerqué tanto a él, que de la panza salieron como unos tentáculos y lo agarré, y fue cuando ahí sí lo volteé a ver, pero como lo tenía agarrado, le empecé así a pegar en la cara, ya ves como es incierto, estaba así bien asustado. Sí, en ese momento lo llamas, lo vas a ver asustado ahí en tu cama diciendo qué pasó. No, al siguiente día ya fue y me dijo, oye, ¿qué me hiciste? Órale, claro, es un objetivo, es una experiencia objetiva, claro, fíjate que si te interesa a alguien y quieres trabajarlo en el sueño, no quieres que se despierta allá, con cualquier prensito dale la mano, mejor todavía si lo agarras así por el brazo, pero le das la mano y se la sostiene, mientras lo estés tocando no se puede despertar del lado allá, puede ser una experiencia muy traumática para la persona, así que también hay que tener cuidado porque un ensoñador pues no está en el mundo para bromear ni para vulgarse de otro, está en su propio camino, y además hay que tener en cuenta que también nos están haciendo eso, seres, entidades que han llegado mucho más profundo en el sueño. Estamos en un universo infinito, eso significa que las posibilidades de desarrollo de la conciencia son infinitas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso significa que no importa en el estado de conciencia en que vivas o estés, así se cree el Dios del universo. Eso es nada en comparación con todo lo que usted precede, ¿ves? Con todo lo que fueron ya más allá, infinitamente hablamos. Eso es lo bueno de existir, estamos existiendo en un potencial energético que no tiene fin. Pero claro, eso no significa que no tenga reglas. En el sueño hay reglas. No son leyes físicas, pero son reglas de sentido común. Si viola esas reglas vas a tener más experiencias. Y esto ya uno lo aprende poco a poco y podemos hablar de detalles más técnicos, pero en otro momento. Sí. A ver, cuestiones por allá. Respecto a los ritos de los que hablabas, si yo por ejemplo tengo una serie de ejercicios, ¿no? Y que me preparan mentalmente para que en la noche yo pueda ensoñar, eso es un ritual mío. Sí. Si no se lo comparto a alguien, puede que le funcione, puede que no. Sí. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la repetición, ¿no? De cosas o de leyes o eso que mencionabas hace rato? Sí, mira, te pongo un ejemplo de ritos. Buscarse las manos como ejercicio. Eso le funcionó al primero. Por supuesto, solo funcionó a un primate que tenía manos. Imagina que yo hubiera sido un pájaro. No hubiera sido el ejercicio, hubiera sido otro el ejercicio. Imagina que un pájaro sea mucho más difícil verse las alas. Entonces, habría sido, búscate las patas. ¿Ves? Es un pico. Sí, ¿cómo ves de eso? Bueno, en caso es que, me hagan rinoceronte. Con setos de que el muerdo, hermano. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nos buscamos ritos y estos ritos funcionan, y algunos son tan simples que funcionan para todos. Otros son tan sofisticados que solo funcionan para, si acaso. Para que lo invento, te pongo un ejemplo, ritos de magia. Los famosos ritos de magia. No sé si has leído algún grimorio o una cosa de esas. Bueno, por lo general, eso no funciona, ni siquiera para la persona que me esté escribiendo. Pero tiene esperanza que funcione para los otros. Claro que si lo vende, entonces sí empieza a funcionar. Mientras más sofisticado el rito, por lo general, más energía consume. Más atención. ¿Ves? Por ejemplo, estos practicantes de tensibilidad. Sí. ¿Se considerarían estos pases un rito? Los pases mágicos. Los pases mágicos tienen el mismo sentido de verse las manos. Voy otra vez. Imagínate que tenemos la práctica de, la contraseña de búscate las manos en el sueño para que sueñes. ¿Bien? Pero pasando el tiempo se va distorsionando como pasa con todo. Y resulta que ya se convirtió en, vamos a vernos las manos para adorar a fulajito. Lo convertimos en un acto puramente simbólico. Ahí mismo perdió su efectividad. Eso pasa con los pases marciales. Los pases de tensión. Fíjense que Carlos Castaneda dijo claramente que esos pases salieron del sueño. Para buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? ¿Con qué te está diciendo con eso? Está diciendo que esos pases funcionan en el sueño. Si los hace, en el sueño. Hacerlo de tonal no tiene ningún sentido, excepto en ejercicio físico, que eso siempre es sutil. Ahora, si por hacer ejercicios físicos, a través de la tensión, yo pienso que estoy adquiriendo el espíritu del Nahual, entonces más vale que me guste otro sistema de ejercicios físicos. Porque con esos ejercicios también estoy adquiriendo veneno mental. ¿Ves? Estoy adquiriendo una sugestión que me va a truncar el camino. Mi camino no es el de un señor llamado Carlos Castaneda, es el mío. Así de simple. Yo no me voy a realizar pozo pellejo. Además, ni siquiera me consta que el tiempo esté realizado. Simplemente estoy leyendo lo que escribió en un papel. ¿Bien? Entonces, yo le subiera a los practicantes de tensión lo siguiente. Practique en el sueño. Si no puede practicar en el sueño, inténtelo. Una y otra vez. Te puede poner, por ejemplo, este compromiso. No voy a practicar terceridad en el tonal hasta que pueda hacerle menos el sueño. Si de ver actores de voto de la terceridad, vas a ver qué fácil lo hace en el sueño. Si no lo hace en el sueño, es que la terceridad en el fondo no te interesa. Entonces no lo uses para llegar al Nahual. Pero eso es, digamos, menospreciar el camino del Nahual. Reducirlo a una actitud rutinaria. Algo que haces todos los días y además en compañía de otros compañeritos que también están haciendo los mismos movimientos. ¿Sabes qué? Se llama camino del borrego. Hay que tener mucho cuidado. Es como seguir una receta de cocina. Sí. Esas son cosas simbólicas y en realidad te quedas con hambre. El problema es que no te vas a confesar que te quedas con hambre. Te vas a sentir de lo más lleno delante de los demás borregos porque finalmente se trata de una cuestión de ego. Y te envías creando una religión. Bueno, no es una cuestión de experiencia propia siempre, ¿no? O sea, cada quien tiene su propia manera de llegar a ciertas conclusiones. ¿No puedes llegar a ciertas conclusiones a través de la experiencia de otros si tú no has podido trasladar en tu propia experiencia? Yo sugiero ritos muy sencillos y para usarlo la primera o la segunda vez, si acaso, pero ya después de continuar. Por ejemplo, el rito de verse las manos funciona. Pero si solo te quedas ahí como me pasó a mí, ya después de ver que las no sé cuántas veces, alguien me preguntó en el sueño, bueno, te empiezas a quedar ahí, ¿o qué? Y no sabía qué hacer. Descubrí que solo estaba siguiendo un consejo que me habían dado. En otra ocasión, no sé, una cosa que se llama un calentador de ombligo, ¿cómo conocen eso? Es una piedra puesta en el ombligo y atada con una cinta. Y sí funciona para el soñar. Al principio, ¿por qué? Porque tienes un estímulo físico en un momento en que estás dormido y ese estímulo ya tú lo condicionaste en tu mente de que, bueno, cuando yo sienta eso, tengo que cobrar control del sueño. Pero si te pasa la primera vez, ya desechas la piedra, como supuesto, no tiene ningún sentido. Continuar con el símbolo cuando ya tienes la realidad. Ahora mismo, quiero mentir en contra de estas tendencias a darle, a deificar las cosas. En el mismo Castaneda leemos que la piedra ahí quiere enterrarla no sé dónde, porque si no, mentiras. Esas son mentiras. Esas son mentiras. Es una vil piedra, no tiene el menor sentido. Que si lo cual se lo ponga... Esas son estupideces. Es el mismo estilo de coserle los ojos a la lagartija para que te indiquen el camino al laguario. Esas son estupideces. Yo no comprendo cómo Carlos Castaneda se atrevió a escribir ese tipo de cosas. En otras palabras, no porque alguien tenga una experiencia positiva y que te funcione, tienes que creer todo lo que dice él. Tienes que ser cuidadoso con eso porque la persona puede estar sugestionada, o puede tener malas intenciones, o puede estar loco, por ejemplo. A lo mejor es muy bueno en su tema, pero está medio loco y entonces te va a meter el venenazo. Por eso, algo que tenemos que aprender en el camino del conocimiento es a protegernos de la sugestión. Y sobre todo de aquellas sugestiones que nos envenenan. Nos envenenan las que nos dicen que no tenemos que hacernos responsables de nosotros porque finalmente hay un ser todopoderoso que nos apapacha, o que hay una ley del karma que te dice que esto... No. Estás en el centro de todas las posibilidades energéticas. Tú decides. Pregunta Octavio Enrique. Dice, entrar en el ensueño, en la conciencia del lagual, ¿cómo hacerlo? Mira, el tonal es parte del lagual. Podemos definirlo así, aunque es una simple definición. El lagual es todo y el tonal es la parte del todo que percibimos. Por lo tanto, no busque la conciencia del lagual como algo diferente a la conciencia del tonal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!